Hoy me pregunto si todo valdrá la pena o seguir esperando que el tiempo al fin se detenga No soy el mismo desde hace tiempo, qué pena, aunque sigo teniendo los mismos putos problemas El tiempo no me cambia, me carcome, sus agujas son termitas, no importa que seas un grande roble El dinero no te hace feliz, te hace pobre, de amigos reales y de buenas ilusiones Sé que todo cambiará por algo, pero no espero un milagro, voy a cumplir mis sueños aunque cruce todo el pantano El diablo sigue firme de este lado, mis letras son diamantes en oyentes adecuados Voy por todo, aunque me cueste llegaría a la cima, porque el más perdedor es el que sus sueños olvida Hoy escribí todo el día, no importa lo que me digas y hace tiempo aprendí a navegar entre la hipocresía En estos días no me hace falta nada, guardé mis miedos en medio de la nada Nunca volteo pa' atrás, nunca agacho la mirada, no eres nadie si no crees en tu magia El respeto es lo único que gana, recuerda siempre estar para la gente que está en las buenas y malas Aléjate en la gente que te daña, es otro tema pa' sacarte de las llamas Porque hay veces en la vida que no puedo ir Sacando un tema nuevo es que despierto y que me elevo y que me saca del infierno La vida es demasiado corta para hacerse el ciego Y mis ojos ya se abrieron, hoy no se cierran por nada Tengo buenos homies, buenos camaradas Buenos momentos y buenas cosas pasadas Ey, G, La Reserva, El Diablo La Reserva, El Diablo